Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heriberto Pinzón, soy músico, soy multi-instrumentista y compositor para cine, medios audiovisuales y artes escénicas. Ok, desde niño siempre me gustó la música. Tocaba guitarra lo más que un niño de chiquitito podía hacerlo. Esto y tocaba piano también porque, bueno, los papás de uno lo pusieron a aprender música. Siempre quise tocar violín, pero no había violín. Bueno, y si cuando había no había profesor y dejé la música por mucho tiempo, hasta que estaba estudiando otra carrera cuando salí de la escuela. Y unos años ya en esa otra carrera descubrí la música de nuevo, arreglé una guitarra que tenía por ahí, un amigo me prestó una eléctrica. Me puse a tocar bastante y con otros amigos dije, hey, vamos a hacer una banda. Y como yo no era tan buen guitarrista, me prestaron un bajo y empecé a tocar bajo de una banda de rock y ahí se fue. Me gustaba más estar estudiando música y esas cosas que lo que estaba estudiando en el momento. Así que lo decidí tomar como una carrera. Volví a estudiar piano y lo tomé ya en serio. De ahí en adelante estudié todo lo que pude por mi cuenta. Cambié de carrera. Cambié de música. Bueno, hay bastantes teclados para nivel introductorio que son muy buenos. Si te preocupa por precio, esto y por una calidad estándar, puedes usar Casio. Puedes comprar los Casio Tones o los modelos de Casio de un nivel intermedio de teclado. Estos que usualmente no son tan caros y proveen una buena introducción a la música en general. Tienen sonidos, tienen ritmo y bueno, son accesibles. Si quieres un poquito más de sonido, de mejor sonido, hay los teclados Yamaha. La serie PCR es muy buena. Tiene un teclado muy bueno. El teclado se siente bien. O sea, las teclas se sienten muy bien. Las dos líneas que acabo de mencionar no tienen peso, pero bueno, en este nivel con peso va a estar difícil que tengas. Sí, la Yamaha tiene un mejor sonido para mí, en mi opinión, en mi oído. Tiene una calidad muy buena. Puedes hasta llevarlo a un toque pequeño o lo que tú quieras. También tienes que ver, por ejemplo, los papás, muchos papás quieren que los niños aprendan piano. Pero aprender piano es aprender un piano. O sea, el piano es un instrumento muy específico con una manera de tocarlo un poquito más distinta a que un teclado. Porque es un teclado, puedes tocarlo duro, suave. A veces no tiene sensibilidad, a veces sí. Pero aún así, las mismas teclas son distintas. Se sienten diferentes. O sea, un piano tiene peso. Un piano tiene una manera de atacarlo con las muñecas, con los dedos, con el brazo, con el cuerpo. O sea, es que tiene una infinidad de dinámicas. Y si quieres aprender piano, bueno, un piano con peso sería lo mejor. Ok, el piano es el instrumento acústico donde una serie de martillitos percuten o golpean un grupo de cuerda o una cuerda en el registro grave. Y producen un sonido y con la resonancia acústica del arpa del piano, de la manera que se siente. El piano tiene una dinámica donde la manera en que tocas la tecla influye mucho en el sonido que tiene. Vamos a ver, por ejemplo, una manera de atacarlo versus... O sea, hay muchas dinámicas. Si la tocas de una manera muy suave versus... Vamos a ver qué tan fuerte es esto. Por ejemplo. Y en estas tampoco he atacado de esta manera. Sino que he usado una parte de mi brazo y de mi cuerpo, ¿no? De mis dedos. Hacen así. Hacen así. Pero uso un poquito más el cuerpo, ¿no? Versus... De otra manera, atacó un poquito más. Un poquito más de peso. O sea, es un instrumento muy dinámico y hasta cierto... Aunque parezca... Digo, es un mecanismo, pero es muy humano la manera de tocar. El teclado sí es algo bien eléctrico. O sea, es bien eléctrico. Tiene muchos sonidos adentro. Tienes de todo. Tienes cuerdas. Tienes metales, viento, percusión, efectos de sonido. Y puedes hacer lo mismo que acabo de hacer yo en este piano. Que por cierto es un piano eléctrico, ¿no? Es un piano. Es un gran piano. Sin embargo, no va a responder de la misma manera. Es más fácil de tocar si quieres decirlo de esa manera. El órgano no es un instrumento de teclado, pero su base es... Es como si fuese un instrumento de viento, ¿no? No es un instrumento eléctrico, pues. Nosotros le decimos órganos a los teclados porque para la época donde empezaron a introducir los teclados, lo que se parecía a eso no era un piano, era un órgano. Que tenía los dos niveles. Bueno, claro, que tenía la pedalera del bajo. De los bajos, perdón. Esto, pero no. Es un instrumento... Es más un instrumento de viento, si quieres ponerlo así. También tiene efectos. Ya en los 70 pusieron percusión, le pusieron efectos, tenía vibrato. Podías controlar el nivel porque como no tenía dinámica de sensibilidad, ciertas dinámicas las controlabas con un pedal para hacerlo sonar piano o forte. Y MIDI es un... Es una interfaz. Bueno, no es una interfaz. Es como un lenguaje electrónico que comunica varios instrumentos electrónicos. Pueden ser o no de teclado. Los teclados, los keyboards, los teclados eléctricos usualmente tienen sonidos MIDI integrados. Que son un banco general de sonido que es universal. O sea, eso está en casi todos los teclados. Y si un día la idea del MIDI era que si eras un compositor o eras un productor y tú tenías una secuencia o tenías una composición y querías compartirlo con otros compositores o querías pasarlo a otro mejor equipo, lo que hacías es que agarrabas esa secuencia y la pasabas vía MIDI a lo que tú querías que llegara y podías hacerle más modificaciones. O sea, es una interfaz musical de instrumentos digitales que es. Musical Instrument Digital Interface. Ok, como soy compositor para todas estas cosas que he dicho, me dedico mucho a esos rangos. Trabajo mucho con teatro, estoy trabajando mucho con teatro. Colaboro bastante con el grupo de arte, poesía y teatro que se llama Tigre es un laberinto roto en donde los integran Javier Romero y Alessandra Monterrey Santiago que ambos son poetas, ganadores de premios Ricardo Miró acá en Panamá. Así que ya tengo varios años trabajando con ellos. Cuando hay una obra hago música para sus obras. Casualmente, el año pasado, en diciembre, trabajé en la obra de Javier que se llama Sucede que me canso de ser hombre. También soy sesionista para varias bandas de b-rock. Esto es experimental. Estoy con André Charpentier trabajando en un proyecto donde toco sintetizadores y teclados. Soy tecladista para Daniel Jacome, que es un tanto actor panameño. Soy tecladista y vocalista en la banda de Indie Dance o de Dance Punk Black & Noir que estamos trabajando desde el 2008. Y bueno, esto, trato de perfeccionarme y estudiar y de aprender todo lo que puedo para hacer varios proyectos personales. Esto, la mayoría de estos son electrónicos. Estamos en un tiempo súper bueno para aprender cualquier cosa. Si quieres aprender pintura, hay tutoriales. Si quieres hacer dibujo, hay tutoriales. Hay infinidad de cuentas de Instagram que te enseñan a dibujar. Si quieres escribir, hay las plataformas. Si quieres hacer música, igualmente hay. Y quizás hasta más. Pones en YouTube cómo tocar piano y hay un pocotón de videos, de gente, de profes, de aficionados. Claro que esto es un poquito como puedes aprender. Puede que no salgas y que con la mejor técnica, ¿no? Pero probablemente salgas con un conocimiento. O sea, vas a saber que Do es Do en tal parte del teclado, que es una octava, que es esto, etcétera, etcétera. Hay muchos medios. También hay cosas más accesibles. Hay instrumentos mucho más baratos. Hace mucho tiempo era bastante difícil conseguir un instrumento bueno y aún así conseguir un instrumento en Panamá. Si no tenías gente en Estados Unidos o en alguna otra parte de América, tenías problemas consiguiendo un instrumento relativo. Así, bueno, pues. Pero ahora no. Ahora hay suficientes distribuidores. Estamos aquí en Alfaro y ellos tienen bastantes cosas. Así que, en realidad, con un presupuesto no tan alto puedes lograr al menos tener algo introductorio, algo básico. Vas a conseguir cosas para producir. Si tu idea es cómo aprender producción o tener un medio para producir. Pero si quieres hacer música, hay suficiente ya como poder de acceder a tanto instrumentos como a tutorías. También ya hay muchos más músicos de Panamá. No que antes no los había, pero ahora mucha gente está en el campo y mucha gente está practicando y enseñando. Nada más es cuestión de buscar y probablemente encuentre profesores súper geniales. Hay escuelas, está el conservatorio. Si quieres estudiar algún instrumento que no esté en los videos musicales de tu banda favorita o lo que sea. También no tener miedo de no hacerlo bien a la primera. Porque las cosas se aprenden con el tiempo y las cosas, digo, puedes encontrar tu fuerte. Tu fuerte no puede ser, puede que tú encuentres a alguien que admires y quieres hacer lo mismo que esa persona que admires, pero no te sale. Y sin embargo hay algo que simplemente agarras y conectas completamente. O sea, es cuestión de ir fallando y encontrando un lugar donde te sientas cómodo. Y cuando te sientas cómodo ya vas a ver cómo tú mismo te motivas, cómo practicas, cómo eres mejor. Aún cuando no estés completamente motivado, el mejorar te va a dar una satisfacción en el futuro. Y eso es algo que muchos como damos por alto. Así que hay suficiente, ya hay suficiente para poder darle nada más como que yo quiero. Y no tener miedo de que, ay no, hice esta nota bien, ya se acabó, no sirvo. No, intentalo mañana. Mañana probablemente veas que te salió bien. Oh, y el otro día siguiente, ay no, me salió esto mal. No, no quiero hacerlo. Y después voy a intentarlo otra vez y una semana después, wow, puedo hacerlo. Y así, taca, 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 taca. Simplemente, o sea, no tenerle miedo al fracaso porque las cosas van a ponerse difíciles. Pero eventualmente se va a poder.